Durante la primera fase del proceso de cambio, se ha conseguido fortalecer la inclusión, despolarizar las asimetrías socioeconómicas, consolidar la tenencia de la tierra y potenciar las autonomías. La segunda fase exigirá afianzar los cimientos de Estado plurinacional sobre una estructura básica, desburocratizada, horizontal y circular en complementariedad femenino-masculina y la madre tierra, donde prevalece la democracia directa y por consenso, donde no hay primeros ni últimos, donde según la lógica circular rotan las autoridades de gestión política y fluye el poder.